Cada día al despertar yo le canto al Señor por todo su amor hacia mí. Le doy gracias por mamá y también por mi papá que me cuida con mucho amor. Cuando aparece el sol yo le canto al Señor pues Él siempre cuida de mí. Gracias estoy por el hogar, gracias estoy sin cesar, pues también Dios me ama a mí. Por el día que pasó te doy gracias Señor por todo tu amor hacia mí. Y en el sueño de esta noche conmigo quédate y también con mamá y papá.